Tú eras niño, tú eras niño, clase de portugués tenemos que tomar Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy La vamos a recibir a nuestra guía espiritual, Guada Peña y Lillo Bienvenido una vez más a Mejor de Mañana ¿Cómo están Guada? Hola Guada, bienvenida Hola, ¿cómo están chicas? Muy bien Qué lindas, ¿qué están? Ay, gracias Y no todos los días se cumplen 200 programas, ¿viste? No, no, no Queríamos venir lindas Felicitaciones chicas, felicitaciones por este gran trabajo Por la comunicación, la difusión, la verdad que me sacó el sombrero, de verdad Muchas gracias, Guada Y ha sido un placer enorme tenerte porque no es la primera vez que Guada nos acompaña en este espacio Y hoy más que nada queríamos tenerte para hablar de este portal 1111 Tanta información hemos visto en las redes sociales, se ha hablado un montón de este nuevo portal de energía Pero aquí estás para que nos saquemos todas las dudas, Guada ¿De qué se trata esto? ¿Qué es este portal? Este es un portal energético ¿Qué significa esto? Es un portal donde estamos recibiendo frecuencias de luz que provienen del sol Hace muchos, pero muchos millones, millones de años Nuestro ADN se desactiva Y es como que baja la frecuencia Bueno, este evento, este evento tan importante Que se vivió a partir de ayer Y que se viene viviendo más suavemente Y cada vez va a ser más potente Lo que empieza a hacer es a recalibrar nuestro sistema nervioso central Entonces estamos recibiendo frecuencias del sol central Que nos van a conectar Primero que nada con las emociones más profundas Porque hemos estado ahí guardando abajo de la alfombra muchos sentires Entonces hay una sensación de desorientación De no pertenecer al lugar a donde estoy Digamos en el territorio donde estoy desarrollándome ¿Por qué? Porque esta energía es una energía radiante Súper disponible Entonces nos va a activar Hacia nuestra maestría Hacia nuestra propia luz Esa luz que no sabíamos que teníamos Y empezamos a ser nuestros mejores maestros Entonces hay muchísimos síntomas Están pasando un montón de cosas La gente está sintiendo en su cuerpo En su aparato digestivo, por ejemplo Muchísimas sensaciones En sus emociones Yo digo que estamos en un momento muy volcánico Muy sensibles, Wada, ¿o no? Más receptivos también Estamos en un momento de depuración y de recalibración Y esto siempre lo digo Es individual Entonces el consejo es buscar esos espacios de aprendizaje De empoderamiento Donde podemos tener experiencias transformadoras Porque cada uno de nosotros Tiene información totalmente distinta en sus memorias Wada, este portal, para aclarar un poquito ¿Hace cuánto que no se abría? ¿O se va a volver a abrir después? Para entender un poquito de todo esto que estás diciendo O sea, ¿por qué 11-11? Bueno, son portales que tienen frecuencias Los números nosotros los sentimos Los vemos como números por nuestro aprendizaje Por nuestras creencias Pero en realidad son frecuencias Son todas, los números guardan una frecuencia Así como los colores, como las palabras, todo eso Este portal 11-11 se abre todos los 11-11 Lo que pasa es que estamos en una era nueva Estamos en la era de acuario Entonces la información que estamos recibiendo No es igual al del 11-11 pasado ¿Por qué? Porque nosotros somos distintos Vamos evolucionando como seres Y vamos camino a esto Vamos camino a una nueva humanidad Vamos creciendo Vamos evolucionando Hay almas que se retiran Hay almas nuevas que van llegando Ni hablar de las almitas nuevas Estas que van encarnando Que tienen muchísima información Son muy evolucionados Entonces Todos los portales dimensionales Que no es lo mismo que los portales energéticos Este estamos en energético Los dimensionales son puertas que se abren en el universo Los energéticos son frecuencias de luz que bajan Y siempre recalibran nuestro sistema nervioso central Y a partir de ahí Todos los órganos de nuestro cuerpo Para que se entienda Donde tenemos las energías más atacadas Por eso Cada uno está viviendo situaciones diferentes Yo a lo mejor puedo tener contrariedades indigestas Y probablemente se me liberen energías En todo mi intestino, por ejemplo Otras personas están con un tema mental Y les duele muchísimo la cabeza ¿Cómo se relaciona el intestino Eguada con las emociones O la cabeza con lo que sentimos? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene? Bueno, cada órgano de nuestro cuerpo Tiene un sentido biológico Un sentido de existir ¿Ok? Se expresa en nuestra biología para algo Entonces Depende de donde nosotros Hemos guardado esa emoción Es el órgano que va a activar Un conflicto biológico Que es un programa De emergencia Para que nosotros liberemos Entonces, bueno Ayer, ¿qué pasó? Muchísimas consultas Ay, me duele la cabeza Me explota Tengo sueños No sabes Tengo las plantas de los pies Y es que no las puedo apoyar Bueno Eso es lo que se está liberando En cada una de las personas Por eso insisto mucho Que esto es un camino individual Y que busquen espacios A modo de consejo Para los que nos están viendo ¿Cómo es ideal predisponerse A estos cambios de energía? ¿Cómo debemos prepararnos Para recibirnos? ¿Estar atentos quizás A algunas señales? ¿Uno actuar en consecuencia? Yo lo que siempre considero Muy importante en estos tiempos Es conectarse con uno mismo Estar en introspección Por eso ayer Era muy, pero muy importante Estar en soledad En observación Recibiendo Pensando ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros Van a presentar Distintas oportunidades Porque nuestras elecciones Son distintas Cada uno está viviendo Situaciones diferentes En territorios diferentes Entonces Son momentos Como consejo Trabajar nuestras tres dimensiones Nuestros pensamientos Ver si el pensamiento Que yo estoy teniendo Me está sirviendo Y si no No pasa nada No vivir arrepentidos Ni tampoco Juzgarnos Nuestras emociones Expresarlas Por favor Expresemos nuestras emociones Muy importante eso Y otra cosa Muy importante Es La alimentación Insistimos Muchísimo Nos estamos recalibrando Hay enzimas Que ya No vamos A tener En nuestros cuerpos Para metabolizar Entonces ¿Cuál es el consejo? Alimentación fotónica Alimentación Mucha clorofila Muchísima agua Muchísima agua Agua Eso es fundamental Porque si no No hay coherencia La palabra clave Hoy es Armonía y coherencia Y la otra palabra clave Es usar nuestro gps Cada uno tiene su gps Y es el corazón Y tener cuidado Con las palabras Guada Porque por ahí No nos damos cuenta El peso que tienen Las palabras O los pensamientos Y me parece que ese También sería como El último consejo Re importante Para darles a todos Las palabras son códigos Son códigos Y se activan Los códigos se activan Claro Una palabra Activa una realidad Guada Ha sido un placer enorme Tenerte acá con nosotros Para hablar un poquito De este portal 1111 Te mandamos un beso gigante Y gracias nuevamente Felicitaciones Y festejen Festejen mucho Que hay mucho Para festejar Y un lindo Todo lo que ven Guada Es la próxima acá Da Zoom Ya está Presencial Ya pasó Bueno Los movimientos Rápidamente Les digo Los movimientos Van a ser Muy muy potentes Hasta febrero del 2022 Mucho movimiento El 21 de diciembre Del 2021 Va a haber una Sensación de mucha claridad Si nos conectamos Con nosotros mismos A prepararnos Excelente Nos vamos preparando Guada beso grande Y la próxima Como dice la Dani Te queremos aquí en el estudio Dale Besos Es que el día que vino La primera vez Vos no viniste ese día Claro Estaba con el look Pero verdad No nos conocemos Solamente Guada Te mandamos un beso grande Dale Dale